Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City. Sigo mejorando en este juegazo, tengo 840 dragones, pero ahora mismo el objetivo más inmediato es dentro de las maestrías Si eclosiono 2 huevos de dragón de rareza muy raro, voy a conseguir al dragón maestría ¡Qué bicharraco! Pedazo de diseño, parece un dios griego, ahí le tenemos, o un dios sueco de rareza legendaria 4 elementos y el dragón maestría es una inspiración para los demás dragones ya que tiene el intelecto y las habilidades mentales Específicas para ejercer poder sobre sus rivales con facilidad, aunque siempre los trata con respeto aun habiéndolos derrotado en la batalla Su justicia y valor no tienen parangón Bien, además tengo 149.372 puntos de maestro Vamos a ver si llego a los 150.000 Para completar este objetivo, tengo que ir a la Torre Nidal donde tengo 2 nuevos dragones para mi colección Uno de ellos, Dragón Trihielo, muy raro, de 3 elementos que voy a colocar en este hábitat primario Se abre el libro de dragones para decirnos que Trihielo es el número 1331 de este libro El 841 de mi colección ¡Ay! Bonito diseño, bonita animación Voy a alimentar a este dragón Y conocemos más de él Porque 3 hielos o té con hielo Este dragón no tiene 1, ni 2, ni 3 cuartos afilados y contracongelados en la cabeza Lo que significa que no es una presa fácil para otros dragones primarios También expulsa aire super frío Tiene 5 puntos de maestro en el primer nivel Y lo alimentaré para ganar más puntos de maestro Y veremos sus dos evoluciones Una de ellas rápidamente al nivel 4 Ahí tenemos ¡Oh! ¡Pero qué feo se ha puesto ahora! Molaba más antes Venga, vamos a echarle un vistazo A la evolución de nivel 7 A ver qué ocurre Si nos sorprende Si, algo es algo 36 puntos de maestro, nada más Sus ataques son cabezazo, ariete y primitivo Pinchos de hielo y lluvia de clavos Un poquito más De alimentación Para llegar hasta ese nivel 10 Donde Tendrá 52 puntos de maestro Antes de echar un vistazo a los puntos de maestro Que además se ha cumplido otra maestría Porque ha eclosionado Un huevo de dragón con el elemento hielo Vamos a saber Más del dragón diablo ¡Qué bonito diseño! Dragón muy raro En ese hábitat natura Se abre el libro de dragones Nos dice que este dragón diablo es el 1427 Pero en mi colección es el 842 Vamos a alimentarle Para seguir ganando puntos de maestro Siguen siendo poquitos De a 5 Este dragón diablo puede concederte tus mejores deseos Sin embargo todo tiene un coste Cuidado con las tentaciones Maestros dragón Todos deberíamos saber que no hay que hacer tratos con el demonio Pues queda alimentado Pegará el estirón A nivel 4 Espero que no sea como el dragón anterior Que perdió Diseño según avanzó en niveles Bueno este no está mal Pero tampoco me gusta mucho Me gusta más de pequeño Sigo avanzando En su alimentación Para llevarle Al nivel 7 Que ya se haga adulto Y posteriormente Llevarle hasta el nivel 10 Lo que no me gusta es ese color verde Si es el dragón diablo Ponle colores No solo rojos A El dragón Sino a su vestimenta Venga lo dejaré al nivel 11 Con 57 puntos de maestro Y toca ir A las maestrías Porque se han desbloqueado Dos Tengo 149.481 puntos De maestro O sea que solo quedan 519 Para conseguir Los 150.000 Vamos primero A reclamar Esta recompensa 25 puntos más de maestro Más la ruleta Son 83.000 de cómica Bien Los puntos ahora son 149.506 Y ojo Porque por eclosionar Dragones muy raros Solo me van a dar 10 puntos de maestro Pero Pero El dragón maestría Reclamo Y ahí lo tenemos Fantástico ¿Eh? Que pedazo De dragón Conseguido Ya le llevaré Más adelante A su Incubación Y que ocupe Habitat En la ciudad Ahora me quedan Por conseguir Vamos a hacer 500 puntos De maestro Para ello Hay que alimentar A dragones En este caso Me voy a decidir Por el dragón Quetzal Tiene 897 puntos De maestro A ver Cuántos Puntos da Por subirle Al nivel 42 Solo 22 Pues que poquito No interesa Los dragones Comunes Así que Me iré A por Algo más Interesante Como son Legendarios Por ejemplo El dragón Einar Que está A nivel 35 A ver Cuántos puntos De maestro Entregará Por tanta comida 12 ¡Oh! ¡Qué poquito! Bueno 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 Yo esperaba Mucho más A ver El heroico Noble dragón Malicioso Del nivel 35 Al 36 Entrega 14 Me voy a ir Más abajo Todavía A dragones Que pueda Subir Por Nivel Así está El dragón Dragotron Que es nivel 7 Pues seguramente Que alimentándolo Bastante Me va a dar Los puntos Necesarios Mira 7 Por aquí O sea Que tendría Que subirle Por lo menos 20 niveles 20 niveles Ahí está Este dragón Dragotron Nivel 20 130 puntos De maestro Bueno Voy a necesitar También subir Al dragón Moluc Para Conseguir Más Punto De maestro Hombre Con el dragón Moluc Son 11 Por nivel Ahora 10 Bueno Por lo menos Más interesante Venga Me voy Acercando Voy a subirle Hasta el nivel 20 Vamos allá Para conseguir Con este dragón Estar Por encima De los 200 puntos De maestro La maestría Está ahora En 149 785 Faltan 215 Pues yo creo Que con el dragón Bestia de hielo Voy a conseguir Más puntos De maestro Porque tiene 4 elementos Así que Lo voy a alimentar Hasta El nivel 25 Finalmente Lo voy a llevar Hasta el nivel 30 Para que tenga 351 puntos De maestro Y así En la maestría A conseguir 150 150 1055 Alucinante Bueno 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 Que Maravilla Por fin Tengo 150 1050 Punto De maestro El próximo Objetivo Llegar a los 850 Dragones Dragones En mi ciudad Pero eso Lo iremos Viendo Más adelante En próximos capítulos Que espero No te los pierdas Porque hay muchas cosas Por hacer Que no te lo puedes perder Aquí sigo Jugando Investigando Dragon City Hasta Luego Ooooo Hiee De maestro De maestro Que Un No te lo puedes perder Gracias.